¡Oh, Dios! ¡Ya es el día! ¡Soy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Juanito! Dios mío, yo quiero ver el video de Juan Guadalupe viniendo a este mundo. Yo estaba esperando la llegada de ese niño desde que él lo implantaron ahí, desde que él era semilla. ¡Hola! Así que voy. Amorcito, les voy a mostrar los mejores TikToks de embarazadas. Es así como, ¡Wow! Estas mujeres están, mientras literalmente están creando una vida entera. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero sí, si les gustó este video, no olviden dar rueditos arriba y también suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito. Y no se olviden que también pueden pasarse por mi Instagram, arroba mariale que estoy haciendo muchísimas dinámicas cool por ahí, así que pásense por allá. Denle me gusta a las fotitos y muchísimos comentarios. Y sí, por ahora, ¡vamos a comenzar! Transformando mi cuerpo embarazado de gemelas. Es en serio, ahí ya está embarazada de gemelas. De verdad, eso es un embarazo de gemelas. Es que la vida es irnita. Es en serio, es en serio. ¡Esos son gemelas! Ahí tiene como 5 meses de embarazo de gemelas. No vale. No, 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 no. Es que hay gente que Dios dice como que te voy a bendecir. Y después hay otros mortales como yo, que es como, no, tú vas para el otro lado. No, ¿dónde están los bendecidos? Tú, para afuera. Fuera, fuera. Tú, a nacer en Venezuela. Aquí está transformación. Ellos ahí, normal. Y después... ¡Señora! ¿Cómo esa mujer tiene puestos tacones? Amiga, y ese outfit. De verdad, yo quiero saber cómo ella se va a parar de ahí abajo. Porque yo no estoy embarazada y mis rodillas no pueden. Mis rodillas están como... Alguien, ayúdeme. Yo tengo 100 años. Gracias. Nuestra Navidad más especial. Ahí dicen... ¡Adiós, panza! ¡Ay, llegó el bebé! ¡Qué tierno! Me encantó la dedicación, que se pusieron la misma ropa. Eso es una gente que pensó. Ellos dijeron, ajá, ¿cuál fue el outfit que yo elegí? ¡Para ponérmelo otra vez! Ella aquí, ajá, ajá. Hola, ¿cómo están? Vengo a hacerle el reto de la silueta. ¡Guau, señora! La verdad es que está increíble. Aquí, ajá. ¡Uh! ¿Qué? El ultrasonido que apareció de la nada. Señora. Esto es muy confuso. ¡Oh, Dios! ¿Qué estás haciendo? Amiga. La brujería, pues. Enterándome que estoy embarazada. Tú, 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 tú. Ella así como que tú, tú, feliz. Ajá. Tú, 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 tú. Oh. My. Dios. El tú, 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 tú paró. Fue así como choc, como ajá. ¿Qué fue lo que está pasando? ¡Ay, Dios mío! Esperando a su nuevo hermanito. No puedo con esta hermosura. ¡Qué cosa tan tierna! ¡Oh, oh! Y esto también esperando a su hermanito. ¡Qué belleza! ¡Ay, mi corazón no puede con tanto! ¡Ah, no! Si la que está surfeando embarazada. Es en serio. De verdad. Con nueve meses de embarazo. Eso no puede ser seguro. De verdad. No, 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 no. Ese es un bebé que ya sabemos que va a salir atlético, flaco, bronceado. ¿Ustedes les parece justo eso? Aquí el progreso del embarazo. ¡Ay, es una niña! Y ahí está como su barriguita. ¡Ay, qué hermoso se ve! Ahí le faltaban tres semanas ya para traer la vida al mundo. ¡Y llegó la bebé! ¡Ay, qué bebé tan bella! ¡Oh, me encanta! De verdad, de frente no se notaba absolutamente nada. Pero el bebé no se deja. Del lado dice, aquí estoy yo presente, profe. Seis meses de embarazo preparada para dormir. El futuro papá rendido. Con la almohada de maternidad. Y ella así como, ¿y ahora cómo duermo? ¡Oh, Dios! Aquí va el progreso de este embarazo. 17 semanas, 18 semanas. ¡Ay, me encanta ver los progresos! ¡Wow, qué bonito! 32 semanas. Y como cada barriga tiene como una forma diferente. Es así como, este es como, así como un poquito más salidita. Y después llegó el bebé. ¡Oh, qué ternura! ¡Oh, Dios mío! La madera artista. La que se pinta su propia panza. Y con las dos manos. ¡Amiga! ¡Wow! ¡El Epiderman, señora! Pero le quedó increíble. ¡Bravo! Cosas que odio de mi tercer trimestre. Tener que hacer pis cada 10 minutos. Acidez. Dolor de espalda. Dolor en las piernas. ¡Ay, Dios! Muchos dolores. Pero después tienes un bebé hermoso. ¿Cuándo vas feliz a afeitarte para estar preparada al parto? ¡Ay, Dios! Cosas en las que no había pensado. Pero, ¿verdad? Ella va así como que, ajá, afeitame. ¡Te das cuenta que no ves nada! ¡De nada! ¡Ay, Dios! No ves tu partecita. ¿Y qué se hace? ¡Auxilio! Ella dice que sabes que tienes que pedírselo a tu pareja. Yo no sé si yo confío. Yo como que mejor agarro un espejo y listo. Mira a mi familia crecer. Edición embarazo. Ahí tenía 18 semanas. Ajá. 20 semanas. Ni siquiera se ve embarazada. Eso soy yo como después de comer una jarepa. ¿24 semanas? Ay, aquí ya del estilo del Halloween. ¿27 semanas? Esto es justo, de verdad. Era como yo en el desayuno y ahora parece como yo en el almuerzo. Cuando tienes cuadruple. Ni siquiera se decía esa palabra en español. Eso es demasiado muchachos metidos en una sola panza. ¡Dios mío! Ella iba bailando. Señora, ¿cómo tienes cuatro muchachos ahí? Por favor, siéntese. Por favor, alguien ayúdala a cargar eso. Eso es mucho peso. Aquí comparando los embarazos de Kim de los 7 meses. El de Kimma y el de Juanito. Se ven súper diferentes sus panzas. De verdad que sí. Este novio le quiso hacer una sorpresa a su novia embarazada. Le trajo como que todas las cositas que ella necesita. Ay, qué adorable, qué buen novio. Yo, estoy lista para un niño más. Esposo, bueno, en verdad yo quiero dos más. No, 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 mejor uno solo. Ok, está bien. ¡Gamelos! La vida les dijo dos, mami. ¿Qué se puede hacer? Este le está tomando Polaroids a su embarazo. Ocho semanas, doce semanas. Ay, qué bonito. Ay, todo su embarazo. El mejor pijama para una embarazada. El de ellos. Qué útil, supongo que si tu novio usa pijama. Pero el gordo ni siquiera tiene pijama. Este papá jugando al fútbol con el bebé. Me parece adorable que esa gente dice que el bebé está jugando fútbol. Yo, como una persona introvertida, lo que pienso que el bebé está diciendo es No me moleste, deje de fastidiar. Yo estoy aquí en calma, tranquilo. Cierre la puerta y adiós. Diciéndole a mi novio que estoy embarazada. Y yo haciéndole las señas así como panza, panza. Qué, esa reacción es como que, es en serio. El tardo, el tardo en entender, pero igual se emocionó. Muy bien. 28 semanas. Ay, Dios mío. No, 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 no. El bebé como que, mamá, ya me mareé. Mamá, ayuda. Oh, Dios, esta panza. 15 días se va. Donde yo me proponga. Esta panza se va. Oh, Dios, 15 días. Pues no sé. La niña imitando a su mamá embarazada. Pregna, pregnant, 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 pregnant. Mostrando la panza. Así fue progresando su embarazo en fotos de Polaroid. Ay, qué lindo. Me encanta que mantienen ese diario. Y ahí llegó la bebé. Qué adorable. Oh, cosita. A los que me preguntan si todavía puedo mover la panza. Oh, Dios, tengo miedo. Tengo miedo. Tú vas a mover la... No. Y el pobre bebé ahí como que... ¡Auxilio! Ayúdenme, 911. Sáqueme de aquí. Bye, bye, barrigota. Ay, ya va a tener la bebé. Oh, Dios mío. Ahí ya. Oh, Dios, qué locura. Imagínense como que eso estaba dentro de su barriga. Así ya. Y salió. Y... ¡Tara! No sé, como que eso me cuesta procesarlo. Como, wow. Traer una vida entera al mundo. ¡Miren los golpecitos de la panza! ¿Quién será? Dijo, hola. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Está ahí como que... ¡Eh, pa' qué más! ¡Saludo! Me voy a pasar una dona, algo así. Tengo hambre aquí adentro. Cuando descubres que estás embarazada, no es que tu esposo vaya a ser tu esclavo. Pero, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Yo estoy en desacuerdo con eso. No, 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 no. Yo creo que sí. Los de ustedes, pero en esta casa, sí. Dime en qué parte de tu embarazo estás, sin decirme en qué parte de tu embarazo estás. ¡Pero qué útil, amiga! Estás en la parte que tienes una mesa plegable. Esa parte se ve bien buena. Aquí está, bebé. Está así como que, hola, mamá. Ajá. Pero ella dijo, yo voy a hacer el reto Boosted. Déjame a mí se vivir la vida. Pero no, pues no te tocó hacer el reto Boosted. Te tocó, fue recoger un lego. Emociones del embarazo. Soy alegría. Ella es tristeza. Él es furia. Ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Confirme si es real. Bailando con la panza de embarazo. Oh, Dios. Wow, señora. Broma de que rompió puentes. Oh, Dios. Y el hombre lo que dice, ¿Quieres que me vista? No, tranquilo, tranquilo. Yo me voy para el hospital sola. Yo me encargo de esta situación. ¿Qué les digo? Los hombres. Inútiles. Amo mi panza, pero extraño esto. Extraño. Ella salía en bikini. Ella está ahí. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Ella ahí. Ajá, casual. No me digan que esa mujer está embarazada. No me digan eso. No. Ella se ve mejor de lo que yo jamás me veré. Sin estar embarazada. Injusticia de la vida. Estas mujeres embarazadas. Bellas, vivas, lupadoras. Y uno aquí, un moco. Cuando tienes 37 semanas de embarazo y no te puedes relajar. Una pequeña broma, amor. No es nada. Tranquilo, relájate. Nueve meses. Oh, miren su panza. Como el perrito. Qué ternura. Ay, viviendo la vida. Relajado. Estos son los outfits que ella se quería poner. Ay, no les cierra. No les tira. Se le ve en su parte. Ella extrañando sus outfits viejos. Cuando no te entra la ropa de antes de estar embarazada. Ella como, amor. Tranquila, hay un truco. Hay un truco. Te voy a hacer el truco. ¿Qué? ¿Qué clase de truco es este? Dios, pobrecita. Lo que va a quedar embarazada otra vez esa pobre. Pero sí, amorcitos. Espero que disfrutara este video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chao.